Música Señores ministros, señora ministra, señora secretaria Maiteí, ministro, ministra, ministro cuera, secretaria Ministro cuera, secretaria Resolución número 1453, 16 de agosto, Guareva, 2022, UPE. Consejo sobre Intendencia, P. Guareva. Ministro, doctor Manuel César Díaz, el Yungan, hoy integra a Janguá, sala penal, 25 de agosto, UID, 4 de septiembre, P. Guareva. UPE, página, hoy está, página, misión oficial, P. Guareva, titular, ministra, profesora, doctora, María Carolina Llanes, agenda web, opuesta Janguá y por amo, UPE, página, y rectifica Janguá, coárape, coápe. Nota, abogado, Arias, ya va, director, auditoría, gestión jurisdiccional, P. Guava. UPE, página, proyecto, creación, observatorio, causa, emblemática, o dependencia de la departamento de redacción, mediata dirección, o, pues, ahí, por UPE. 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 También quiero señalar y notificar a la plenaria de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema. También quiero señalar y notificar a la plenaria de la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema. También quiero señalar y notificar a la Corte Suprema de 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 la Corte Suprema. También quiero señalar y notificar a la Corte Suprema de 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 la Corte Supre y que en el Congreso de los Estados Unidos se han convertido en un país que se ha convertido en un país y se han convertido en un país en un país muy importante. Ahora, el Estado de los Estados Unidos se ha convertido en un país de la ciudad y la sociedad. sociedad, a la gente que está hablando de los servidores públicos, y que ya estamos hablando el resultado. En este caso, a la gente, a la gente que está en la justicia, a la gente que está trabajando en áreas muy sensibles, a la gente que está trabajando en áreas muy sensibles, a la gente que está haciendo, hay un crimen organizado, narcotráfico, que es el problema de la gente. En mi caso se acuerda a manejar el problema de seguridad familiar que es el problema de la gente. En mi caso se acuerda a manejar el presupuesto de trabajo, que es mejora las condiciones de trabajo, que es mejora las condiciones de trabajo, que es mejora las condiciones de trabajo. En mi caso se acuerda a manejar los medios de comunicación, que es un título ante el Poder Judicial, no aceptamos la misma donación, que es mejora la gente. En su nueva oficina tiene que estar para que no se acuerda a los recursos. Y no se acuerda a solucionar problemas. Entonces, ya está ahí el Poder Judicial. Hay que ver con los recursos, que no se acuerda a los recursos, que no se acuerda a los recursos, que no se acuerda a los recursos. Hay que ver con los recursos, que no se acuerda a los recursos, que no se acuerda a los recursos. que no se acuerda al 21%, y que no se acuerda al Ministerio de Justicia. No habíamos tenido que ver el Poder Ejecutivo del Parlamento Nacional, que no se acuerda al Ministerio de Justicia, y entonces va a esa página para pedir poder ejecutivo porque página como pensamos que tiene gestos por ahí te iba a dar algo y ya gestionamos mi baja ministerio de hacienda de fondo del tesoro y ya he hecho que fuente 10 lo pide y que tomó este ministerio financian mí o pertenece a poder ejecutivo un presupuesto para que queramos un día a haber poder judicial y capturamos el 21% que disponemos de ABI esta también es solución de la infraestructura de la tecnología o funcionan por el poder judicial pues ABI es condición de trabajo, condición de vida magistral o escuela, magistral la universidad ya es supeña mojé copona beta y ya es que fuente 10 el recurso propio poder judicial o peguabani o pebaisé ya mixtra por armo unmiba y que tú te %. En términos mis recursos públicos o oye poru ten a opea oye ya por pero ya nadie está en guay cua coamba es pechera momento funcionado por Él también todos ya de poder judicial ya mixtra ...y en mi caso fuera o para imaginar... ...y en ese caso el Superintendente fuera me lo mencionó en el grupo... ...y en elном de la Secretaría de la Secretaría de la República y en el país... ...pero ya me lo mencionó, pero ahí... ...y ahora me lo mencionó en el grupo de transformaciones educativas... ...y la propuesta de una teoría... ...y la presentación fuera o en el país... ...yри mortality... transformación educativa fracasando, hay teoría oferta de ahí por ahí tengo que ser financiado, pero hay poder judicial con el caso de el Estado de Paraguay revisando la cuestión presupuestaria y digo, ya solucionamos el poder judicial de Iguaba y capturamos los ingresos y ya solucionamos los ingresos y ya solucionamos y capturamos a mí o a mi magistrado magistrado de Acuera que se envía por eso de ahí o a se se da ahí el poder judicial herera se amente para tener propuestas y necesitan la juventud y ha manejado con seriedad presidente a Magma Beba doctor Manuel Ramírez para Eremi Tander la juventud es presidente a me ministro Ríos Iván de a me ministro César Díazel doctor Carolina Llanes presidente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es el programa de fortalecimiento de la Justicia Penal especializada? de manera presencial socializa en forma virtual 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 virtual